¿Qué ha pasado Juan Luis? ¡Vuelo, vuelo, eh! ¡Vuelo, vuelo! ¡Eh, eh, eh! ¡Afredo, vaya Montanera! ¡Se ha quedado un casquillo aquí! ¡Hola, hola, hola! Se me ha ido de lado. Se me ha ido de lado. Los neumáticos malos, eh. Se lleva ahí engañado. Ahora, ahora, viene, mira. Ya, viene, viene, viene. Me ha puesto dos pies para la arquilla ya. Ya, 30% de este. ¡Vamos! 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 ¿Qué salda aquí, no? Sí, más o menos. No, va a ver. ¡No, va a ver! No, van a ver. ¿Esto, eh? No, va a ver. ¡Ay, va a ver, ahí faltan! ¡Vamos! ¡Vamos, vean! ¿Esta es el pinadillo? ¡Esta va bajando, eh! Me parece que hay que bajar demasiado para volver a subir otra vez. Esta es mucha piedra, ¿no? Esta era de unas piedras grandes de escalones, me parece. Bueno, la queremos. Ya, ya, 35 metros. ¿Pesa? Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. No viene nadie, eh. Ahí está, está, está. No viene nadie, eh. No viene nadie, eh. No viene nadie, eh. No sé, no hay alguien detrás. ¿Qué ha pasado, Juan Luis? Hay desvío, ¿no? Ahora a la izquierda, creo. ¿Ahora? ¿Cierra? No, no, pero ahora seguimos, de momento. No, 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 reto, reto no, eh. ¿Ahora no hay un buen trozo de pistán? No, no. Que sí, que había que robar uno.